¡Qué colores, qué bonito, qué verde todo, qué preciosidad, por favor, de verdad! ¡Qué bonito, de verdad! Es que no me canso de decirlo. ¡Ya no se va a ver! ¡Ya no se va a ver! Pudiéndose en el fondo del frenero, tengo la alegría que no tira ni para adelante ni para atrás. ¡Nace un huracán en mi cerebro que me asfixia cuando pasa por el cuello! ¡Soy una tormenta en el desierto que no para de nadar! ¡No quiero amor romántico! ¡No quiero fregar tu corazón! ¡Por favor, por favor, qué bonito, de verdad! ¡Miren cómo se refleja el otoño, los árboles de la vera, qué naranjas, qué tonos, qué riempos, meravillosos que no me canso de decirlo. ¡No quiero amor romántico! ¡No quiero planchar tu corazón! ¡No quiero planchar tu corazón! ¡Ojo, jojo, jojo, de cámaras en Dios!